Mi nombre es Germán Gil y vivo aquí en la veredita de Salamina, toda la vida del campo, toda mi vida, me apasiona el campo y la bicicleta mucho más, me apasiona más y aquí montamos y porque aquí hay mucha montaña y mucha escalada, a mí me fascina subir, es el terreno mío, la escalada y me fascina mi apasionar. Mi nombre es Mauricio Ordóñez, y soy de Colombia. Gravel and backpacking in Colombia has allowed me to visit places and towns that I would never have seen before. I love the feeling of actually being out there in secluded places where the people, the culture, the towns are very authentic and the feeling of adventure of actually seeing these places. Gracias. 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 The thing I love more about cycling in Colombia is the mountains. Just the fact that for you to go from one town to another, you usually have to go up maybe 2000 meters and then go down two or three hours until you reach your destination. During that trip, you encounter really cool people that want to talk to you about bicycles, about cycling. So people here is really friendly and they're very much into cycling. Mi nombre es Paulina Arango y soy de Medellín, Colombia. A mí la bicicleta me ha enseñado a ser paciente, a manejar la cabeza ante la dificultad de una subida, a ser resiliente ante mis innumerables caídas con sus correspondientes fracturas, a atreverme, a no rendirme nunca, a escuchar mi cuerpo y a esperar con quietud la recuperación. La percepción de Colombia ha sido por nuestro pasado, y perfectamente que la gente ha enseñado la percepción de la economía revolución. La idea de Colombia la de la mayoría de personas ha estado enistsiquiente, de nuestro pasado. Con la mayoría de las personas, la percepción de Colombia has estado por nuestra Lee, pero el pasado ha estado por muchas personas, Pero creo que es la verdadera razón de que Colombia es un gran lugar para visitar y para ciclar es porque de la diversidad de su pueblo, de su paisaje y también de la hermosa escena que tenemos aquí. Sí, a mí me nació el ritmo desde muy joven, desde muy pequeñito y me llevo aquí en las venas, mejor dicho, me llevo aquí en las venas, todo, todo, en toda mi vida lo llevaré, ¿no? Siempre lo llevaré. ¡Gracias!